Hola a todos, hoy veremos el tema de osteoporosis y osteopenia. Al finalizar el tema seréis capaces de reconocer la importancia clínica así como las principales manifestaciones de la osteoporosis y la osteopenia y de realizar una prevención primaria y secundaria. La osteoporosis es una enfermedad sistémica metabólica del esqueleto producida por una pérdida de masa ósea y una alteración de la microarquitectura del tejido óseo que provoca un aumento de la fragilidad y del riesgo de fracturas. La osteopenia es el estado previo a la osteoporosis en el que el hueso ha disminuido su metabolismo y su capacidad de remodelado pero no se han presentado cambios definitivos en su estructura. En la mayoría de los casos pasa desapercibida y por tanto no se da tratamiento. En la osteoporosis primaria no existe una enfermedad de base a diferencia de la secundaria donde sí que existe una enfermedad, una circunstancia o un tratamiento que produce la pérdida de masa ósea como puede ser una malnutrición, una insuficiencia renal o una alteración digestiva. Dentro de la osteoporosis primaria involutiva encontramos la tipo 1 o postmenopáusica. La pérdida de masa ósea durante la menopausia se debe a una mayor actividad de los osteoclastos y afecta principalmente al hueso trabecular. Por otro lado en la de tipo 2 o senil la pérdida de masa ósea se produce en ambos sexos a medida que aumenta la edad. Se debe a la disminución del número de osteoblastos y afecta principalmente al hueso cortical. En la osteoporosis secundaria al estilo de vida o malnutrición encontramos entre otros los siguientes disruptores. Una baja inquesta de calcio o vitamina D en la dieta, dietas ricas en fosfatos y proteínas, consumo excesivo de alcohol y cafeína e inmovilizaciones prolongadas. Dentro de la clínica de la osteoporosis podemos destacar la pérdida de dientes, el dolor óseo, las fracturas patológicas y la disminución de la altura. La disminución de la calidad y de la resistencia ósea condicionan la aparición de fracturas ante traumatismos de baja intensidad y son causa muy importante de discapacidad y morbi mortalidad en ancianos. Las fracturas osteoporóticas más frecuentes son la vertebral, la del cuello del fémur y la de la muñeca. Además la prevalencia del tipo de fractura depende del tipo de osteoporosis. En la de tipo senil prevalecen las fracturas del cuello, del húmero y del húmero, mientras que en la postmenopáusica son frecuentes las fracturas del radio. El dolor óseo no tiene localización ni irradia, generalmente es dolor vertebral y suele ceder en decúbito. Las deformidades como la hipercifosis y la agivosidad junto con los aplastamientos vertebrales causan una reducción de la altura de unos 5 milímetros al año entre los 60 y los 80 años. Otra clínica que puede aparecer dentro del cuadro de la osteoporosis es la distensión de la musculatura abdominal con la aparición de reflujo o de infecciones respiratorias recurrentes. Entre las pruebas complementarias utilizadas para el diagnóstico se utiliza la radiología convencional, la densitometría y pruebas de laboratorio. La radiología convencional es un método poco sensible pues es necesaria una pérdida no inferior al 30% de masa ósea para poder observarla. Si es de interés para la identificación de fracturas vertebrales y permite además valorar otras patologías que puedan interferir en los resultados de la densitometría como calcificaciones, tumoraciones o infecciones. La cuantificación de la masa ósea es la base diagnóstica de la osteoporosis siendo la mejor técnica disponible de medición de masa ósea y uno de los predictores más fiables en la estimación del riesgo de fractura. Existen varias técnicas, de todas ellas la absorciometría dual de rayos X es la que proporciona la mayor precisión y exactitud siendo la recomendada en la actualidad para el diagnóstico y seguimiento de la osteoporosis. El riesgo relativo de sufrir una fractura se incrementará aproximadamente al doble por cada descenso de una desviación estándar de la densitometría ósea. En relación al tratamiento este se divide en farmacológico y no farmacológico. El tratamiento farmacológico se realizará teniendo en cuenta el sexo, la evidencia o el riesgo de fractura y los valores de la densitometría y se basa en corregir deficiencias nutricionales, asegurando unos aportes adecuados de calcio y vitamina B y la utilización de fármacos antiresortivos. Por otro lado, los tratamientos no farmacológicos se basan en modificar el estilo de vida, evitando la inmovilidad, recomendando un paseo diario y pautas fisioterápicas que disminuyen la deformidad y el dolor. Hay que evitar el alcohol y el tabaco ya que interfiere el metabolismo del calcio y tienen acción tóxica sobre los osteoblastos. También se deben implementar actuaciones sobre el riesgo de caída y la fuerza del impacto. Hay causas de caídas en el anciano que pueden modificar como la valoración de los fármacos, corregir los déficits visuales, la hipotensión postural o la terapia ocupacional. Por último, hay que realizar un adecuado apoyo psicológico, ya que el miedo a caer es mayor en los ancianos que han caído anteriormente y han sufrido una fractura, limitándoles la movilidad y aumentando el riesgo de dependencia. En resumen, la osteoporosis constituye un importante problema de salud pública por las fracturas que produce y las consecuencias de ellas derivadas. Practicar ejercicio diario moderado, suprimir el consumo de tabaco, restringir el alcohol y un asesoramiento nutricional resulta fundamental para fomentar la salud ósea y minimizar el riesgo de fracturas asociadas al envejecimiento. Y hasta aquí el tema. Ahora os aconsejo que sigáis los casos clínicos presentados y resolváis vuestras dudas durante su resolución en clase. Saludos y gracias por vuestra atención. Gracias.